Dejaste las muñecas de lado y tu mundo rosado ya cambió de color Y la mujer que en ti se escondía despertó a la vida y piensa en el amor Y sales a la calle altanera, sálvese quien pueda de la mujer fatal Y yo soy el afortunado, el que hoy has mirado, sensual Tu primera víctima, tu primer momento La fórmula marca nueva, secreta de tu experimento Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento A ese juego del amor, que jugará tu cuerpo La princesita sueña, sueña con serreina Y frente al espejo se pinta los labios cien veces y peina Su pelo de luna y espalda y tangones Se sube a su nube y sale a la vida A romper corazones Quizá fueron las telenovelas o aquel chico en la escuela que tu mente cambió Lo cierto es que hoy me has mirado Un gesto en los labios, insinuante de amor Pude presentir al instante que no quiero escaparme Quiero ser de ti Si yo soy el afortunado de tu sueño encantado Me siento feliz de ser Tu primera víctima, tu primer momento La fórmula marca nueva, secreta de tu experimento Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento A ese juego del amor, que jugará tu cuerpo La princesita sueña, sueña con serreina Y frente al espejo se pinta los labios cien veces y peina Su pelo de luna, su pelo de luna y espalda y tangones Se sube a su nube y sale a la vida A romper corazones, la princesita sueña Y frente al espejo se pinta los labios cien veces y peina Su pelo de luna y espalda y tangones Se sube a su nube y sale a la vida A romper corazones